Mi amor, ya, la teta, para que se calle Ay, ya, mi amor, en eso estoy Vale, dale, dale Mévete, ese bebé que tanto llora Mévete Ya, mi amor, ya Hijo, y dale Pero, ¿qué están haciendo? No le pueden dar refresco a la bebé Señora, pero si a ella le gusta Sí, ma, mira Si vieras cómo se comen los chitos Ella aún es muy pequeña Lo único que necesita es la leche materna Ay, no, 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 eso sí no Porque después se me caen las fofis y Joaquín no le gusta eso Ajá Mira, yo me tengo que ir a trabajar Dale esto, por favor, prepárale su fórmula Solo necesita su leche Sí, ok Gracias, ma Ya vuelvo Preparale eso Sí Dale, dale Mi amor ¿Qué tal si aprovechamos el momento ya que mi mamá no está aquí? Sí, mi amor Pero tengo que hacerle la leche a la bebé, ¿sí? Ay, mi amor Pero la bebé ya comió Sí, mi amor Pero es que tu mamá dijo que le 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 Ay, un ratito, mi amor Sí, vamos Ay, mi amor No, en serio Tiene que comer Mi amor Yo me casé contigo Es para que estemos en la cama ¿Sí? Vamos Ay, bueno Pero no quiero quedar embarazada de nuevo, ¿sí? Ya Pero, tranquila ¿Sí? Vamos Amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro Dime ¿Todavía me amas? Obvio Por eso nos casamos ¿Y crees que somos buenos padres? Ay, mi amor Mira, si te molesta todo lo que te dijo mi mamá Mira, no te preocupes Ser padre es fácil El bebé está sano Feliz Y no hay de qué preocuparse ¿Sí? Tranquila, mi amor La bebé dejó de llorar Uy, hasta que por fin Mi amor ¿Lista para el segundo ramo? No, no Mejor creo que voy a ver a la bebé, ¿sí? Ay, mi amor Se debe haber quedado dormida De lo que comió y ya No, Joaquín Voy a ver a la bebé Está bien Amor, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La bebé no está ¿Qué? ¿Cómo que no está? Mi amor La bebé La bebé ¿Dónde la dejaste, la bebé? Ay, yo la dejé ahí Ahí la dejé No pudo haberse levantado ¿Nuestra hija dónde? Hay que buscarla Hay que buscarla Hay que buscarla Hay que buscarla Mamá Escucha, mamá Escucha Afuera Afuera Corre Mamá ¿Qué haces con la bebé? ¿Cómo que qué hago con la bebé? Más bien, ¿ustedes qué estaban haciendo Que la dejaron a la niña sola? Yo tuve que regresarme Porque tenía que hacer algunas cosas Y hasta acá afuera Se escuchaba el llanto de la bebé Pero mamá Es que nosotros Pero nada Ustedes son unos irresponsables Se nota que no tienen idea De lo que están haciendo Yo me la voy a llevar Y me voy a hacer cargo de ella Cuando ustedes quieran Pueden venir a visitarla Y espero que reflexionen Del verdadero sentido De ser padres Mira, amor Mi mamá tiene razón Deberíamos buscar ayuda Para que Danielita No pague las consecuencias Está bien, amor Está bien, chicos Yo comprendo Que ustedes aún son muy jóvenes Y no tienen experiencia En esto de criar niños Si ustedes aceptan Yo puedo ayudarles En todo lo que ustedes necesiten Por su bienestar Y por el bienestar De mi Danielita Sí ¿Nos parece la idea? Sí Gracias, mamá Muchas gracias Muy bien Los quiero mucho Muchas gracias 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 por ver el video